Doctora Miriam Grunstein, te saludo nuevamente, gracias por tomar esta llamada a bote pronto. ¿Qué opinas de este plan de Pemex, si es que se confirma, claro? Bueno, habría que ver, en primer lugar, en dónde vamos a sacar el dinero, ¿no? Y cuáles son los plazos mediante los cuales se va a hacer la inyección, ¿no? No he calculado realmente cuánto es un millón de millones de dólares. Tendría que sacar la cuenta, a ver si la podemos sacar para ver cuántos, este... Porque es más fácil calcular los productos energéticos en dólares, porque a veces se suelen cotizar así, que en pesos, ¿no? Sí. Entonces, habría que ver si ese millón de billones se va para deuda, ¿no? Y a qué plazo. Y también en qué proyectos productivos se van a ir. Ahora, me llama mucho la atención el anuncio, este, por dos razones. Porque ya se había dicho, no aguas profundas, no esquisto. Entonces, ¿se van a invertir en aguas ovejas? ¿Qué van a hacer? ¿Ductos? ¿Terminar el almacenamiento? ¿Van a elevar el presupuesto por la refinería? ¿Cuál es el plan? Ahora, una cosa que es muy importante saber, reconocer, es que Pemex no necesita únicamente dinero. Puede que sea, puede que necesite dinero, pero lo que realmente necesita es transparencia y gestión. Y visión de negocios, le puedes meter todo el dinero del mundo a Pemex y puede seguir perdiendo. Si no está bien, este, divisada la línea de negocios. Tiene que ver exactamente a qué proyectos de exploración y producción se van a ir. Se tiene que ver si van a invertir en el sector intermedio de la cadena de valor, cuánto se va a ir en infraestructura de transporte, cuánto se va a ir en infraestructura de almacenamiento. Ahora, si es verdad que lo van a hacer y lo van a hacer con buena gestión, cosa que me parecería exlobitantemente fantasiosa, ¿no? Porque el dinero puede que lo haya, pero ¿de dónde van a sacar la buena gestión, no? Porque tendrían que meter a un empresario de primera línea a la dirección, a la dirección general. Tendrían que renovar totalmente el Consejo de Administración de Pemex. Sí, porque no se trata de meterle nada más dinero, sino de utilizarlo bien. Exactamente. Entonces, eso es mediante un Consejo de Administración que realmente funcione. Pero que yo vea el Consejo, o sea, acaba de estar tratando, no sé si ya, como ya decía el presidente, de meter al Consejo de Administración de Pemex al candidato que tronó tres veces o dos veces en el Senado para ser comisionado en la CRE y ahora ha sido rechazado una o dos veces por el Senado para Pemex. Sí. Entonces, esa necedad de que el dinero sin buena gestión puede producir resultados es una locura. Mira, un billón de pesos son 50 mil millones de dólares. Bueno, en un CRE, sin una visión clara, se nos pueden ir dos a la refinería. Estamos hablando de una quinta parte, de dos a catorce. Sí. Y quisiera saber cuánto se van a ir a exploración y producción. Creo que una calificadora hizo una recomendación que como mínimo para elevar la traducción tenían que meter 20 mil millones de dólares. Ya se nos fueron 30. A la hora de la obra de Indicio Energética es tan inconventurablemente oneroso que este dinero que tú mencionas, 50 mil millones de dólares, que se pueden ir, no es dos patadas, pero no es una cantidad infinita. Ok. O sea, sí alcanzaría, pero... Hay que tener mucho cuidado. O sea, sí alcanzaría, pero utilizados con estrategia y con inteligencia. No, claro, tienes que meter ese dinero con la visión de que en el mediano y en el largo plazo vas a sacar ganancias muy sustanciosas. De acuerdo. Elevar la producción significativamente. Ahora, es muy curioso porque el presidente dijo, no más alianzas estratégicas en aguas profundas. A mi juicio, aguas profundas es el único lugar en que la exploración y producción en México tiene que realmente una promesa rentable. Sí. El Golfo Somero ya está agotado. Que agotado quiere decir que ya hay poco petróleo por sacar. Ajá. Entonces, aguas profundas sería para donde tendría aquí Pemex, pero en aguas profundas necesitas socios tecnológicamente aptos. Vamos a suponer que tú vas a poner la mayor parte de la inversión que a mí me parece una timidez, porque entre más diluyes el riesgo financiero en aguas profundas, generalmente mejor te va. Porque uno de cada pozo resulta ser, perdón, uno de cada diez pozo resulta ser productores. Entonces, ¿qué va a hacer el presidente? Bueno, se les dice de su dicho de que Pemex ya no hubiera aguas profundas. Vamos a decir que se va a aguas profundas, ¿no? Va a ir sin socios, porque también el presidente dijo que no más socios para Pemex. Entonces, es una locura, Alejandro, porque todos los días son afirmaciones o contradictorias o que no tienen, que no tienen un camino cierto para seguir. Pues esperemos, ¿te parece, Miriam, a ver qué termina de decir el director de Pemex en la conferencia, a ver si se confirma esto y también a ver el plan de negocios de Pemex que estaría por presentarse, que es clave, ¿no? Y lo platicamos y nos das tu opinión. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti.